Repudio tras asesinato a miembros del pueblo Aguá La gobernación de Nariño a través del secretario de gobierno denunció el asesinato de tres miembros del pueblo Aguá de la organización UNIPA en el pie de Monte Costero y pidió protección para este pueblo indígena. Lamentamos estos asesinatos, son tres vidas de nariñenses que son perdidas tras hechos de violencia y que incrementan sin duda la tasa de homicidios en nuestro departamento. Se espera desde el gobierno seccional que las autoridades hagan lo que corresponde con celeridad para esclarecer estos hechos lamentables que enlutan al departamento.